Conocí a una mujer. Tenía el pelo negro y la piel blanca y los siete candelabros bíblicos dinamitados en los ojos. Nunca vi una mirada parecida, y eso me pareció una metáfora del cambio. Supe que era ella y que no podía ser ninguna otra. Desde entonces no he cesado de cambiar mientras la observo, y no he cesado de observarla mientras cambio, y también desde entonces deseo acompañarla en cada sueño, apartar cada miedo a los pies de su cama, internarme en las profundidades de su frente. Un día de los primeros me acerqué y probé la sequedad de mi boca a su lado, y supe que no había nada en el mundo que me atrajera más que desentrañar sus recovecos. De pronto me dijo que se iba. Creí perderla para siempre y me aferré al final. No he sufrido jamás tanto como en esos instantes. No he experimentado mayor drama que el de la despedida. Yo ya estaba fuera, pero no se fue. Eso ocurrió muchos más días, y en esos momentos siempre quise decirle que ojalá nunca la hubiera conocido. Siempre quise poder decirle lo mismo, aunque no fuera verdad. Pero la conocí, sigo conociéndola, y de algún modo querría seguir desvelándola el resto de mi vida. Otro día dejé de temer a la muerte. Lo sé porque la vislumbré calmada a la orilla de la playa, la distancia suficiente como para querer congelar la imagen y reconstruir con ella mi lastimado imaginario. Después tenía la piel salada y los labios fríos y húmedos, y me abrazó tan fuerte delante de las olas que creí haber llegado al culmen de mi vida. En ese momento, pensé, no había nada capaz de hacerme mortal, y si lo hubiera habido me habría sido absolutamente indiferente. Esa fue la primera vez que me hizo querer llorar de felicidad, pero vinieron muchas más. La segunda vez llovía y hacía frío, pero el mundo al que ella me relegaba tenía una atmósfera de sol y certeza, y supe que desde su llegada no había vuelto a anochecer. La tercera vez ocurrió por accidente, cuando comencé a leerla en la literatura, en cada representación del amor que había tenido lugar alguna vez. Sonreí, porque por primera vez alguien era capaz de rezar un discurso que había sido nuestro desde el primer segundo. A saber, el lugar al que quiero llegar, es a decir que esa mujer secreta y generosa, de pelo negro, piel blanca y ojos suspendidos, es la única que sería capaz de mantenerme en pie toda una noche sólo para velar su tristeza. Es la única que sería capaz de aniquilar todas las palabras y seguiría diciéndolo todo. Es la única que sería capaz de calmar un diluvio bajo una cubierta con gotera sin perder un nápice de belleza. Y deseo, por encima del resto de deseos de mi vida, profundamente lo deseo, que nunca pierde la capacidad de dejarme pensando en cómo es posible que ciertas personas como ella lo barran todo para poder seguir trayendo instantes mucho mejores. Conocí a una mujer, y volvería a conocerla una y otra vez sin arrepentimiento, porque desde ese día no hay nada capaz de saciar ni sed de ella.